Bueno, nuestra segunda feria turística lo hemos levantado de a poco, hemos tenido la acogida de los diferentes sectores, parroquias, a las cuales queremos dar el cemento, el espacio y el lugar, para que sigan dando a conocer sus productos, la magia del saquisidense que tienen en sus manos para elaborar diferentes productos. Muchas gracias y disfrutemos de este día. Me orgullece de tener un equipo de trabajo de jóvenes saquisilenses, emprendedores que queremos hacer de un saquisilín diferente, un saquisilín que tenga oportunidades para los jóvenes. El agradecimiento a ustedes jóvenes que vamos a trabajar, no solo en la parte física, en la parte de obras de cemento, sino esto también es una obra más, un trabajo más para llenar la capacidad de cada uno de ustedes, también integrar a lo que es la educación, la salud, todo lo que tenemos dentro del cantón tenemos que irnos incentivando, iniciando y logrando hacer muchas cosas por cada uno de ustedes, por cada uno de los ciudadanos saquisilenses para el engrandecimiento, como siempre voy a decir, el engrandecimiento y el desarrollo del cantón saquisilí está en la mano de nosotros, en la mano de ustedes, para poder trabajar unidos y sacar en adelante a este saquisilí. Asimismo queremos presentar a nuestro querido jurado calificador, bienvenido licenciado Alejandro cofre. Licenciado Edgar Huesca, bienvenido. Licenciada Daniela Tigase y licenciado Jorge Totasi. Tenemos de manera siguiente la presentación de las unidades educativas que hoy nos acompañan. Unidad educativa saquisilí. Unidad educativa Antonio José de Sucre. Unidad educativa Naciones Unidas. Unidad educativa República de Colombia. Unidad educativa. Unidad educativa del milenio Canchagua. Unidad educativa del milenio Charles Darwin. Unidad educativa intercultural bilingüe Cochapamba. Unidad educativa. 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 Un ¡Gracias!